Entre las actividades favoritas de los mexicanos durante los fines de semana figura pasear, ir al cine o simplemente quedarse en casa y disfrutar del contenido que ofrecen las plataformas de video o bien la televisión. Quienes optan por ver la cajita mágica en su hogar han mostrado gran interés en los reality show pues en ellos aparecen personas comunes y corrientes que pueden volverse famosos. Uno de los programas favoritos de este tipo es Masterchef México que cada domingo entretiene y proporciona ideas culinarias a los televidentes. Entre los participantes de dicho reality show destaja Ismael Sully, ya que es uno de los contrincantes más fuertes, no solo por su forma de cocinar, sino por su cálida personalidad. En una de las mini entrevistas que aparecen en Masterchef México, el cocinero de sangre china relató que comenzó su camino en la cocina preparando un huevo, así es, y resaltó que lo más extraño o exótico que hizo fue que a este mismo le puso algo de cata. Según narra Ismael, no tiene técnicas de gastronomía, ya que es un cocinero hogareño que gusta de preparar comida china gracias a que diario veía a sus padres cocinar. Lo que también llamó la atención de las televidentes es que asegura que en cinco años se ve casado y con una familia, pues resaltó que le gustan los niños. Al final de la cápsula, este cocinero de Masterchef México destacó que la actividad que realiza para él significa relajarse, ser creativo e innovar. Con información de e-consulta y del vídeo publicado en la cuenta de Masterchef México en YouTube Fotografía Especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments